Y no compramos el menú, todavía nada, pero bueno, ¿qué va a ser? Así es la cuestión, más un jueves que es ya el último día, hoy. Bueno, vamos, tranquilo nada más, ¿eh? 12, 10, 9 minutos y estamos en comunicación con Axel Macklen, el director de deportes de la Municipalidad de 28 de Noviembre. Axel, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estamos? Saludos para vos y toda la audiencia. Bueno, Axel, bueno, la actividad que tienen este fin de semana, contanos un poco. Bueno, este fin de semana acá en el Polideportivo tenemos la décima edición de la Copa Challenger Lucas Mosú, con varios equipos de afuera, vamos a estar de los días viernes, sábado y domingo a puro básquet, así que bueno, muy contentos porque, bueno, ya mañana empiezan a llegar los equipos y bueno, esperamos que salga todo bien. ¿Ya tienen el Fictur más o menos y los equipos que van a participar? Sí, tenemos el Fictur arranca mañana a las 4 y media hasta la noche y bueno, el sábado ya arrancan a la mañana, ¿no? Con más partidos hasta la noche y seguramente el domingo son todas las finales que alrededor de las 6 de la tarde se van a estar jugando a las finales y tenemos equipos de, varios equipos de Río Gallegos, contamos con tres equipos de Río Gallegos, tenemos equipos de Chile y bueno, estaban confirmando uno de Calafate. Bien, bien. Bueno, equipos de Chile también de dónde, Natales, Punta Arenas? De Natales, tenemos al Club Esmeralda que viene. Ah, al Club Esmeralda, mirá vos. Sí. Esto es la décima Copa Challenger, Lucas Mosú, esto es para adultos, ¿no? Mayores. Sí, en teoría, adultos, varones, sí, la Copa Challenger, la décima edición, y bueno, ya se había jugado una edición, ¿no? Anteriormente. Claro. En Camp 28, y bueno, esta vez fue más que nada por decisión de la familia, que siempre la Copa la estuvo organizando mi hermano y bueno, como está ahora acá en 28 de noviembre, la familia se lo pidió a él que lo organice y bueno, se organizó, así que bueno. Esperemos que salga todo bien, la familia también va a estar acompañando todo el campeonato como todas las ediciones, así que bueno, esperamos tener un buen básquet y que salga todo bien. Axel, te pregunto una cosa, ¿iba haber un encuentro de básquet especial? Sí, en silla de ruedas, no pudimos, tuvieron problemas con el transporte, así que bueno, con esos inconvenientes no pudieron llegar acá a 28, pero bueno, seguramente vamos a estar organizando otro encuentro para que puedan venir a competir, porque bueno, ya está organizado y estamos con eso, queremos que ellos vengan y puedan mostrar acá todo lo que es el básquet adaptado. Claro, el básquet adaptado, justamente. Ya se había hecho antes esto, ¿no? Sí, este año hicimos un encuentro y bueno, tenemos un jugador que está participando en el club rival, Pancho Tamayo, que bueno, él está compitiendo ya en lo que es la Liga Nacional, así que... Ah, mirá vos. Y queremos sumar más jugadores, queremos sumar más gente para que vengan a participar acá, ¿no? Lo que es el 28 de noviembre, demostrarles para que se sumen y vean lo que es el básquet adaptado o cualquier otro deporte adaptado que también estamos trabajando con eso. Claro, 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 claro. Bueno, hay otra cosita que están de para bien en ustedes porque hay un futuro comedor allí. Sí, bueno, el comedor ya estamos ultimando detalles, más que nada algunos retoques de lo que es por ahí en mobilería, pero ya está seguramente un mes malo, lo inauguramos, estamos con los detalles, más que nada. Claro. Así que estamos muy contentos porque, bueno, tranquilamente entran 60 personas en un solo turno, así que, bueno, contento con eso. Claro, claro. Eso es para, justamente, para las delegaciones, ¿no? Cuando vengan a visitarnos. Claro, exactamente, para las delegaciones que ya se manejen directamente acá en lo que es los gimnasios y tengan más comodidad, así que eso nos va a venir de 10 a todo lo que es el deporte en 28 de noviembre. Axel, recordanos entonces cómo viene el tema para este fin de semana largo. Bueno, este fin de semana tenemos la Copa Challenge de Lucas Monsu, en lo que es el poli, y también tenemos, en lo que es el anexo, tenemos un campus de Humboldt, que, bueno, viene el reconocido BT de Humboldt, que es Daddy Gallardo. Iguales, estamos a full con lo que es inscripción y demás, así que, bueno, vamos a tener el polideportivo con básquet, con la Copa de Lucas Monsu, y en el anexo tenemos el campo de Daddy Gallardo. Esto también se da ahora, del 11, este fin de semana. Sí, exactamente, arranca todo el viernes, hasta el domingo vamos a estar con estas actividades. ¿Quién es el estrenador que viene? El Eduardo Gallardo, me dijiste, ¿eh? ¿Qué es? Sí, bueno, él fue un reconocido entrenador de la selección argentina, y, bueno, viene, ya ha venido, creo que dos veces, a hacer el campus acá, y, bueno, esta tercera vez viene, con una preparadora física también, así que, bueno, como hemos tenido varios éxitos con lo que es el Humboldt, queremos seguir reforzando lo que es el campus o clínica que se puedan venir acá para toda la gente de la zona, más que nada, como es un campus, pueden venir de todos lados, así que también pasar a invitar a todos los que practiquen Humboldt. Buen Humboldt tiene 28 de noviembre últimamente, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno... Y buen básquet también, ¿eh? Le han puesto ficha ahí, ¿eh? Sí, sí, la idea era eso, a principio de año, meterle buenos profesores para que el deporte acá de 28 levante el nivel, y, bueno, se están viendo con los resultados, por suerte. Sí, sí, se está viendo el trabajo. Me preguntan acá al 029-02-3073, 029-66, 3073-28, si hay posibilidades de anotarse todavía para este campus de Humboldt, y dónde tienen que anotarse, cualquier cosita. Sí, 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 hay posibilidades todavía, se pueden venir a anotar acá presencialmente a la oficina de deporte. Bien. Están ubicadas en el natatorio, sino en la página oficial de la Municipalidad y de Deportes, ahí sale el flyer con los números de los profes, que también se pueden comunicar con ellos para anotarse. Buenísimo. ¿Y de qué hora, qué hora personalmente ahí en el natatorio? Y acá de 8 de la mañana a 20 horas tenemos gente en administración, y, bueno, si no con los profes, ellos van a estar recibiendo los mensajes también. Buenísimo. ¿Incluso por allí mañana pueden ir todavía? Sí, sí, sí. ¿Hay lugar? Sí, sí, hay lugar, y, bueno, si son de otro lado, se pueden mandar mensajes, se pueden anotar, y, bueno, si quieren venir acá para ver más, o conocer más información, se pueden acercar a la oficina. Buenísimo, Axel. Muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a vos, Axel. Te quería comentar un poquito más, igual. Sí. Bueno, tengo un par de viajes que... Ah, mirá, no sabía, por eso. Bueno, muy bien, dale, dale. Bueno, este fin de semana tenemos un viaje de la escuela de taekwondo, que salen mañana, que estarán viajando a Comodoro a un campeonato a competir, así que, bueno, contento también con eso. Y también tenemos las chicas de Humboldt, justamente, que salieron campeonas provinciales, que ya están viajando a un nacional, a Mendoza, mañana también. Uh-huh. Y en este momento tenemos a... a Franco Tolava, boxeador de la escuela municipal de boxeo, que está en... en la ciudad de... de Chaco, compitiendo en un nacional también. Así que muy contento con... ¿Con un nacional de boxeo? Sí, en un nacional de boxeo, clasificó en un provincial y... Mirá. Y justamente él está allá, creo que hoy a la noche ya tiene... ya tiene la pelea, así que, bueno, estamos todos con las prestas. Ah, mirá. ¿A qué hora la pelea? ¿Se podrá ver o no? Eh... no sé si la transmiten, pero... si... si podemos llegar a... a conseguir esa información, la vamos a estar pasando por la página. Dale. Pero él estaba peleando en eso de las 7 de la tarde. Ah, bien, bien. Así que, bueno, contento con... con estos... viajes que son, bueno, nacionales y... y viajes de la escuela que... que también se están realizando. Axel, lo de la chica de Humboldt, ¿es por los de Evita? No, ese... es el... el nacional que... ellos compitieron ahora en la fase provincial, que salieron campeona, creo que hace... por fin de atrás. Y, bueno, tuvieron la plaza para... ganaron la plaza a competir al nacional de lo que es la... la asociación de ellos. Ah, mirá. Bien, bien. Y también, bueno, también tenemos los... los deportistas que... que... que están compitiendo en Evita. Eh... hoy están llegando el equipo... de volei. El fin de semana estuvieron... compitiendo los chicos de básquet. ¿Cómo entuvieron? Los chicos de básquet, bien. Eh... perdieron un solo partido. Eh... que justamente... no fue... no fue con el... con el campeón. Uh-huh. Así que... pero bueno, después, eh... el campeón le ganó a todos los demás, así que... Mirá vos. Pero... fueron... fueron esos partidos que por dos puntos, como es el... El partido por tres por tres, por dos puntos ya... ya pasan, así que bueno. Y bueno, también tenemos chicos de badminton que están en los Evita, eh... así que bueno. Bueno, varias... varias... este... varios jugadores, entonces, varios jugadores en actividad en los Evita y también en los nacionales, eh. Sí, sí, sí. Por suerte, bueno, ahora se empezaron... este mes terminan todos los Evita. Y bueno, ya... ya vamos a tener noticias de... de los nacionales. Que bueno, esperemos que... que les vayan bien a los chicos. Muy contentos por haber llegado a esta instancia también, que es muy difícil. Pero bueno, el esfuerzo de... de los deportistas está dando su resultado. Dale, dale. Buenísimo, Axel. Bueno, no sé si querés decirle... eh... dejar dicho algo más. No, eso nomás... Dale. Eh... invitarlos nomás a que se acerquen acá a los... a los... a la Copa Lucas Mosú y al Campus, eh... que van a... van a estar muy... muy lindos, eh... las dos disciplinas. Abrazo grande. Bueno, abrazo, saludos. Éxitos, entonces, por estos encuentros fin de semana, eh. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao, chao. Axel Macklen, director de deportes de 28 de noviembre, con nosotros aquí en Mañana y Media. Estás escuchando Mañana y Media.